Invocación a la Divina Voluntad en todas nuestras acciones. Por eso, hija mía, que tu primer acto sea encontrarte con mi querer. Que tu primer pensamiento, tu palpitar, sea encontrarte con el palpitar eterno de mi querer. Para que tú recibas todo mi amor. Trata de hacer en todo continuos encuentros. Para que quedes transformada en mi querer y yo en el tuyo. Para poder prepararte a que tengas tu último encuentro con mi voluntad en tu última hora. Así, no tendrás ningún encuentro doloroso después de tu muerte. Al despertar Jesús, te amo. Ven, Divina Voluntad, a pensar en mi mente. Jesús, te amo. Ven, Divina Voluntad, a circular en mi sangre. Jesús, te amo. Ven, Divina Voluntad, a mirar en mis ojos. Jesús, te amo. Ven, Divina Voluntad, a escuchar en mis oídos. Jesús, te amo. Ven, Divina Voluntad, a hablar en mi voz. Jesús, Jesús, te amo. Ven, ven, Divina Voluntad, a respirar en mi respiro. Jesús, te amo. Ven, Divina Voluntad, a palpitar en mi corazón. Jesús, te amo. Ven, Divina Voluntad, a moverte en mi movimiento. Jesús, te amo. Ven, ven, Divina Voluntad, a orar en mi y luego ofrece esta oración a ti mismo como mía, para darte satisfacción por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Jesús, te amo. Ven, Divina Voluntad, a lavarse y al vestirse. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Ven, Divina Voluntad, a caminar en mis pasos. Jesús, te amo. Para ir en busca de todas las criaturas y llamarlas a ti. Ven, al trabajar. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Ven, Divina Voluntad, a obrar en mis manos. Jesús, te amo. Ven, Divina Voluntad, en mi escribir y escribe tu ley en mi alma. Al comer. Jesús, te amo. Ven, Divina Voluntad, en mi comer y aliméntame con tu alimento. Al sufrir. Jesús, te amo. Ven, Divina Voluntad, a sufrir en mi sufrir. Y mi alma unida a tu voluntad, sea el crucifijo viviente inmolado por la gloria del Padre. Al despertar. Jesús, mi pensamiento piensa en tu querer y en las alas de mi pensamiento. Te mando los pensamientos de todas las criaturas. En alas de mi mirada, hecha en tu querer, te envío las miradas de todas las criaturas. En alas de mi voz y de mi lengua, movida en tu querer, te mando todas las voces de las criaturas. En alas de mi oración, hecha en tu voluntad. Oh, Jesús, quiero mandarte la oración de todos. En alas de mi trabajo y de mis actos hechos en tu querer, quiero mandarte los actos de las criaturas y todos sus trabajos. En alas de mis pasos dados en tu querer, quiero hacer volar a ti todos los pasos de las criaturas. Al despertar. Jesús, mírame para que también yo viéndote pueda mirarte en tu voluntad y tú puedas recibir el gusto de ser mirado con una mirada divina. Oh, Jesús, haz que tu mirada me inunde de tanta luz que transforme todo en ti. Y mientras mis ojos se abren, haz, oh Jesús, que en ellos brille la luz de tu querer. Así, sumergiéndome en la inmensidad luz de tu voluntad divina, contigo seré luz para todos, para hacer que te conozcan, luz para impedir la culpa, luz para hacerte amar y hacer que todos conozcan tu santo querer. Mi primer pensamiento surge y corre a ti, oh Jesús, y besando tus pensamientos se funda en tu inteligencia y toma vida en tu voluntad. Contigo, quiero difundirme en la mente de todos, para reunir los pensamientos de todas las criaturas y darte el homenaje, la adoración, la sumisión de todos. Quiero, oh Jesús mío, en mi primera palabra, tomar todas las armonías del cielo y acercarlas a tu oído para hacerlas resonar en ti. Y tú, oh Jesús mío, une mi palabra a la tuya y tómala de mí como palabra tuya, para hacerte que oigas por medio mío el eco de una palabra divina. Y así, satisfagas tu oído por todas las molestias de las voces no rectas de las criaturas. Y mientras mis labios se abren, oh Jesús mío, mi voz corra en tu voluntad para ser la mía, resuena en todos los corazones y los sacuda. Con tu voluntad, quiero encender en todos el fuego, el amor tuyo y reuniendo las voluntades de todas las criaturas como si fueran una sola, quiero ofrecerlas y darte en nombre de todos amor divino, gloria divina, reparación divina. Oh Jesús mío, mi débil naturaleza se pone en marcha, pero es tanta mi incapacidad que no puedo hacer nada. Por eso, tomo vida y actividad en tu voluntad. Y como tu querer es vida y movimiento de todas las criaturas, así yo quiero ponerme en actividad en tu voluntad, para ser el pensamiento de todos y así todos te comprendan. Tomo la luz de sus ojos para que miren solo el cielo, la voz de sus bocas para hacerles aborrecer la culpa y hacerte siempre alabar. Las acciones de tus manos para que las hagan por ti, el paso de sus pies para encadenarlos a ti, de modo que no caiga ninguno en el infierno, el palpitar de sus corazones para hacer que te amen a ti solo. Oh Jesús mío, tu querer llene a todos y en tu querer anhelo que las criaturas reciban de ti todos los bienes posibles, como si todos hubieran hecho sus actos en tu voluntad. Gracias. 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 Gracias.